¿Existe una verdadera discriminación en el ejercicio profesional de la abogacía entre hombres y mujeres? ¿Cómo puede combatirlo el colegio si esto existe? Que haya una voluntad discriminatoria, yo no creo que la haya, en absoluto. Y aquí ya puedo hablar un poco de lo que es mi experiencia personal. En los dos despachos en los que he trabajado, el número de mujeres abogadas que entran es superior al número de hombres abogados que entran, aplicando criterios absolutamente objetivos. Y luego, a lo largo de la carrera profesional, a la condición de socios o socias, llegan un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Esa es la realidad. Y eso es un problema de que tenemos que encontrar mecanismos y herramientas para que la mujer, que es la principal pagana de las dificultades de conciliación de la vida personal y profesional, pueda conciliar su vida personal y profesional. Mediante herramientas tecnológicas, mediante sistemas de teletrabajo. Queremos trabajar, y está nuestro programa, y ya estamos empezando a hacerlo, sobre un código de buenas prácticas en materia de conciliación personal y profesional. En fin, el colegio tiene una enorme labor que hacer en ese sentido. Para mí es una gran tarea, primero, porque me parece una profunda injusticia. Y segundo, porque es que nos estamos pegando tiros en los pies. Estamos perdiendo tal cantidad de talento que está en la mujer, que no nos lo podemos permitir.